6 y media de la mañana Ahí se encuentran Vamos a ver si tienen hambre Vemos que tienen bastante hambre Voy a darles Un sol tome antes de cada uno Aquí podemos ver en su tercer día A los posibles estorninos Hay uno más grande que come más Y otro que come menos Y está un poco más pachucho Pero bueno, de momento come No hay problema Bueno, este es el tercer día que los tengo Y la dieta está siendo básicamente Cada hora, hora y media, dos horas Papilla y gusano artificial También saltamontes Y vamos a ver una toma de gusano artificial Pero estos comen Les tienes que dar Tres o cuatro gusanos de estos O cinco en cada toma Pero es complicadísimo Este come poco Este come como un ¿Verdos? ¡Suscríbete! 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 Y bueno, de momento ahí van. Vamos a ver qué tal. Última toma de 11 de la noche. Vamos a ver si tienen hambre. Untilla. ¡Suscríbete! 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 Les he dado 2 ml a cada uno. Ahora ya hasta mañana a las 8 o a las 7 de la mañana Ya no les doy más Voy a cambiarles el papel Y mañana veremos cómo está